Bien, estamos de vuelta para abordar la pandemia. Conocíamos las cifras del día de hoy que entregó ya el Ministerio de Salud. Continúa la preocupación por el alto nivel de contagios de COVID-19 y el aumento además de hospitalizaciones en UCI. Para conversar sobre el tema, tomamos contacto con el jefe de infectología de la red de salud UCI, Cristus, Jaime Labarca. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Flesia. Bueno, doctor, conocíamos casi acercándonos a los 40.000 diarios, pero lo que mencionábamos antes de iniciar la conversación era la ocupación de camas críticas. ¿Cuál es la información que usted maneja respecto a las personas que están internadas y que se han ido complicando producto del COVID-19? Bueno, muy buena pregunta porque creo que los focos de preocupación van cambiando en la medida que va cambiando la dinámica de la pandemia. Es cierto que este es un escenario muy distinto a los previos y tiene que ver con que el gran número de casos no se acompaña como se acompañó las veces anteriores, con mucho menos casos que ahora, con una gran ocupación de la UCI. Sin embargo, al haber tantos casos, hemos visto que han aumentado la ocupación de UCI por casos de COVID. Entonces, la pregunta en este momento es muy oportuna. Efectivamente, en todo enero y hasta hace una semana atrás, probablemente, vimos que incluso los casos en la UCI disminuían y eran los casos que quedaban del virus Delta y que iban bajando. Pero en la medida que se ha ido acumulando tantos casos nuevos con esta variante Omicron en Chile, que sabemos que produce menos compromiso pulmonar, pero al ser tanto, hay casos que se están llegando a UCI. ¿Quién es? ¿Cuál es el perfil de estos casos? El perfil más común es gente mayor o con enfermedades que tienen enfermedades cardíacas, respiratorias, que se compensan en relación a la infección por COVID o que hacen un cuadro más severo. En general, es el tipo de pacientes que estamos viendo. Particularmente, aquellos que son no vacunados o que tienen vacunación incompleta. Esas personas están dando cuenta de un número importante de casos que están llegando a la UCI, lo cual ya se ha dicho desde hace más de un año que la vacunación tiene por objeto proteger precisamente a esas personas para que no lleguen a la UCI. Entonces, si bien esta enfermedad produce mucho menos compromiso del pulmón que las variantes anteriores, al haber tanto número de casos, hemos asistido primero a una disminución hasta hace una semana atrás, pero ahora ya han aumentado en forma significativa los casos. Llegaron a ser en su mejor momento, cuando tuvimos menos casos, 307 casos, 305 pacientes ventilados, y hoy día son 575. Hay que recordar que en las horas anteriores los casos ventilados llegaron a ser 2.000, de tal manera que estamos muy lejos de esa situación. Sin embargo, las autoridades han puesto alarma, han puesto señales de que esto puede aumentar más, y efectivamente creo que va a ser así, y por lo tanto tenemos que estar preparados para recibir pacientes. Porque no es solo COVID, sino también la UCI también está llena con los otros pacientes, porque la actividad hospitalaria está en su máximo. Claro, quedaron muchas patologías pendientes, además se sabe, durante los peores meses de la pandemia. Ahora hace mucho sentido, esta instrucción del Ministerio de Salud de aumentar las unidades a nivel nacional, eso es por lo mismo, no es que se vayan a ocupar todas, bueno, es de esperar que no ocurra, pero tampoco se puede ir descartando, ¿verdad?, que estas 300 unidades que se vayan reconvirtiendo por lo mismo, porque se va a necesitar mayor capacidad hospitalaria. Totalmente de acuerdo, vamos a necesitar más cama UCI, porque se mantiene toda esta actividad hospitalaria producto del arrastre, más los casos que están llegando de COVID ahora, y que han ido aumentando, y en la medida que se ha ido acumulando 35.000 casos diarios prácticamente todos los días, claro, el volumen de pacientes con COVID es enorme, y todavía hay pacientes no vacunados, que eso tiene presupuestos mayores consecuencias, y pacientes frágiles, pacientes con enfermedades con bajas defensas, que también se protegen mucho menos, las vacunas no logran ese efecto que tienen las personas que son sanas, entonces esas personas son las que más se pueden afectar, y ojo, Frecia, un punto que todavía no, por lo menos yo no he mirado bien, pero sí los reportes de Estados Unidos hace mucho que a pie en la hospitalización en niños, entonces creo que ahí hay un foco que poner también en los niños, particularmente aquellos que todavía no han ingresado vacunas, por suerte en Chile, los niños no ingresaron, específicamente a vacunas, si están más protegidos que en Estados Unidos, por la vacunación que hemos tenido en niños, y por eso en Estados Unidos hubo un poco de preocupación, pero es otro grupo que tenemos que también mirar. Sí, el número de fallecidos también, doctor, ha preocupado, ayer eran 160, en 97 hoy, se está volviendo también a repetir, lamentablemente, el número de personas que fallecen, hemos conversado con expertos, también otros médicos, colegas suyos, y bueno, hay una impresión de que también las hospitalizaciones son largas de COVID-19, y esto también es un arrastre, no es que sea inmediato, pero está coincidiendo en que en estos días también se están conociendo altas cifras de personas fallecidas. Claro, pasa un poco, el arrastre de Delta, por suerte Delta en Chile, fue muy aplanado, fueron pocos casos, fueron, si uno quiere hablar de un brote más bien pequeño, digamos, o una ola más bien chica, y eso, pero eso trajo, Delta todavía era un virus grave, particularmente gente nuevamente que no tiene vacuna, y todavía tenemos gente no vacunada, en ventilación mecánica, que vienen desde diciembre, ese es un grupo de los pacientes, por ejemplo, que tenemos en el hospital nuestro, gente que viene de arrastre, de Delta, desde diciembre, noviembre, diciembre, con hospitalizaciones de dos, tres meses, ventilación mecánica, y con muchas complicaciones, y el otro grupo son gente que viene llegando con Omicron, ¿no es cierto?, que hicieron un cuadro más severo, y en ellos puede haber una neumonia, generalmente la vacuna la ayuda a protegerse, y no tener un cuadro tan grave de neumonia, pero que requieren hospitalización, muchas veces en intermedio, y otro grupo son estos pacientes más frágiles, como los adultos mayores, o los inmunocomprometidos, que eso a veces hace neumonia importante, incluso por esta variante Omicron, o complicación agregada, funciona un poco, en frecuencia, como la mortalidad que se ve en la época de epidemia de influenza, que en el fondo las personas más frágiles no son capaces de sobrellevar la infección viral cuando es más severa. Exacto. Bien, doctor Labarca, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Un gusto. Muchas gracias a ti. Que estén muy bien.